A veces me preguntan yo, Sebas, ¿por qué siempre quedas con Laura para ver pelis? ¡Joder! Pues porque estás dos horas sin hablar. Jungla de Cristal 1, Jungla de Cristal 2 y la 3. Y luego, Armagedón, el maratón de Bruce Willis. Mira, Borja, yo para estar así me voy a mi casa. ¿Qué? ¿Qué edad? ¿Qué vas a hacer en casa? ¿Cómo que voy a hacer en casa? Pues leer un libro, escuchar música, Borja, hablar con la esencia de la Tierra, que por lo menos me escucha. ¿Qué? ¿Esencia? ¿Esencia de qué? La esencia de la Tierra, Borja. Yo todas las noches oigo su llamada y hablo con ella. Mira, déjalo, no lo entendería, ¿sabes? Porque todavía te faltan muchos años para estar en concordancia con la naturaleza. ¿Con la esencia del universo? No, no, con la esencia de la Tierra. ¡Ah, ah, de la Tierra! ¿Pero cómo que ah? ¿Qué hace? ¿Se sienta y habla con el infinito? Joder, que me tiene preocupado. Pero que las tías son muy de raras, Borja, pero mira. Si Tascun me da cada semana una lista nueva para que le lea palabras... Bueno, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Esencia de la Tierra. ¡De la Tierra! Bueno, tú también es que eres muy duro. Pues dale una oportunidad, Laura. Habla con ella. Conócela un poco, tío. Conócela. Pues tiene razón, porque Laura y yo llevamos ocho meses, hemos visto muchas pelis, nos hemos acostado, pero... que no la conozco. Laura. Dime. ¿Tú trabajas? ¿Qué? Que es que no hablamos, no nos contamos cosas, nuestras cosas, lo que son íntimamente íntimas, tuyas, mías. A ver, lo de la esencia de la Tierra... Déjalo, Borja. Y la he dejado. A saber lo que está haciendo la mulla en casa. Madre mía, madre mía, qué loca está. Hablando con la esencia de la Tierra. Dios, si me la estoy imaginando. Ahí sola en casa, sentada en la cama, hablando sola ahí con la esencia. A saber dónde está mirando la tía. A saber dónde. Qué loca está. Qué tristes, qué tristes esa vida. Sola, sentada en la cama. Hablando sola. Sola, sentada en la cama. Hablando sola.